¡Caprichoso! Tengo el micrófono que se me ha movido. ¿Quién sabe por qué, verdad? Me gusta la gasolina, sí, porque están los chavos de la quita aquí con nosotros. ¡Pasen, por favor! ¡Qué onda, muchachos! Belus, Enati, Gabo, Gabo, Melina, que es mi tocaya, y este, ¿cómo andan? ¡Qué guapos se han venido hoy, eh! De fucsia, de rosa, mil, dos chicos. Siéntense, siéntense. A ver, yo me tengo que poner esto porque soy chaparra. Bueno, yo también. Estamos, la doy igual, la vamos a poner. Ahí está. Acuérdate que el veneno viene en fresco, chicos, también. No hay problema. Chavos, ¿cómo están? Todo bien. Muy contentos. ¿Están bien? Ya salen de vacaciones mañana, lo han platicado. Muchísimo trabajo, ¿verdad? Muchísimo trabajo. Este 2006 fue bastante agitado. El agite. El agite, bastante agitado. Seguimos muchísimos proyectos desde el 2006, mucho trabajo, mucho crecimiento a nivel grupal, a nivel humano, a nivel personal, también artístico, en todo sentido. Mucho crecimiento en el 2006. Y mucho trabajo y muchos éxitos. Muchísimo, muchísimo. Porque ellos estaban todos para la semana pasada, pero los shows andaban a mil, a mil, a mil, a mil. Acá mi compañero ya se recuperó, tenía un poquito de fiebre, pero a 40 grados, nena. Y ahí estaba él. Cuéntenos, el nuevo disco lo sacaron hace como unos seis meses y se agotó. Increíblemente así. La verdad que fue... Trabajamos muchísimo para el segundo disco, Colgados del Cielo. Le queremos agradecer muchísimo a toda la gente que nos debe tener en su casa, que nos sigue, que escucha los temas. Así que, de verdad, muy contentos, me dio muchas satisfacciones el segundo disco. Y nada, eso te estamos... En 2007 tenemos muchísimos proyectos. Primero te quería comentar, Medina, que hay muchísimos proyectos. Hay un programa de televisión, no te puedo adelantar mucho, pero hay un programa de televisión para el año. No, ya sabemos. Para el 2007. Clauza para la gente. Muchas gracias. Porque es gente trabajadora, ¿eh? Con mucho crecimiento, con muchas ganas de seguir creciendo para el 2007. El agite, como fue el primer año, crecimos un poco. Ya en el 2006 crecimos mucho más. Y ahora esperamos tener muchas más satisfacciones para el año que viene. Y brindar muchísimas cosas nuevas al público. Y ya estamos creando esas cosas nuevas para el 2007 ya arrancar y entregarse. Bueno, pero yo los quiero ver a la de Sandunguer. Yo los quiero ver reggaetonear, ¿verdad? Como nos viste en la presentación. Como los vi en la presentación, yo creo que me encantó. Entonces, ¿cómo se llama reggaetón este? Ya basta cabala. Así es. Ya basta cabala. Es el único tema del disco que tiene la vocal A. Está todo el tema, toda la letra creada con la vocal A. Entonces no le voy a errar. Yo que mato apellidos de nombre, no le erro. Y te voy a decir, mira, te voy a encargar algo, que me cuentes cuántas A tienen tema. ¿Tienes más? ¿Cuántas A? Uy, está cabrón. Pero bueno, dale. Que le digamos a la gente también en la casa. ¿Cuántas A? ¿Cuántas A? ¿Cuántas A tiene el tema? Ya basta acabar el reggaetón de la gente. Dale. ¿Vamos? Que mi difícil me lo puse. Nosotros, nosotros pasamos. Bueno, entonces vamos, pásenle para allá, pásenle para allá. Yo los dejo, ustedes hagan de buen día, buena onda su escenario, ¿ok? Cuando quieran. Arranca ya la caravana, arrasa la bandasa papa, arranca la marcha marraba. Caramba, hasta la mañana, arranca ya la caravana, arrasa la bandasa papa, arranca la marcha marraba. Caramba, hasta la mañana. La marcha de armada, de flacas alzadas, hablaban babadas, 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 se lo malas. Cantaban, alzaban las palmas, la barra cremaba, ya basta acabar la más, más. Arranca ya la caravana, arrasa la bandasa papa, arranca la marcha marraba. Caramba, hasta la mañana, arranca ya la caravana, arrasa la bandasa papa, arranca la marcha marraba. Caramba, hasta la mañana. Marra, hasta la mañana, arrasa la barra cremaba, ah, ya basta acabar la marra capasola, ya basta acabar la malas. Marra, hasta la mañana, arrasa la bandasa papa, arranca la marcha marraba. Maz, más, 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 más banas, balas, granadas para la matasa biking governors conveniren. ¡Cabala! ¡Ha! ¡Ha! La pasan las patadas, más buenas, más gas, más drama. ¡Tendamos las palas! ¡Azaltan las gasas! ¡Aplacan las almas! ¡Ya basta cabala! ¡Ya basta cabala! ¡Ya basta cabala! ¡Pas! ¡Pas! Arranca ya la caravana. Arrasa la banda de zapata. Arranca la marcha más brava. ¡Caramba! ¡Hasta la mañana! Arranca ya la caravana. Arrasa la banda de zapata. Arranca la marcha más brava. ¡Caramba! ¡Hasta la mañana! ¡Vengan chavos! ¡Vengan chavos! ¡Bravo, bravo! ¡Ya sé! ¿Ya sé cuántas quieres? ¿Cuántas? ¿247? ¿Y quién te lo dice? ¡Ay, yo estuve pensando ahí cuando estaba cantando! ¿Arrasa la banda zapata? ¿Y lo sientas? ¡Zarpada, zarpada! ¡Zarpada! ¡Eso es lo que piensa él! ¡Eso es lo que piensa Jorge que dice zapata! ¡No dice zapata! ¡Ah, no dice zapata! ¡No, no, no! Bueno, le mando un beso. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a Buendía Buena Onda. Gracias. Estuve tomando solo un rato por ahí por el... Te vi que estaba en Mar del Plata, pero no estaba en Mar del Plata. No, yo digo Mar del Plata para ser un poco humilde, pero en realidad estaba en el Caribe. Viste que los vuelos vienen ahora muy ligeros y me vienen... Es el barco bastante grande, ¿eh? En el Caribe ese barco, no era. Claro, claro. ¡Vilo, Gaby! Era el trucho, el barco. ¡No, no! Igual que era el pez de contacto. ¿Cómo va a decir esto? Ya sabe, ya sabe. ¡Sí era cierto! Acá en Buendía Buen Onda no mentimos. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Y si hay un tiempito nos van a hacer tu tema, ¿verdad? Te maté a 2.47, ¿viste? Vámonos al corte acá con los chicos de las que ustedes díganlo. Al corte con Buendía... ¡Buena Onda!